Ya estamos juntos, vamos a comenzar Hay que crear lo que parece imposible Con una máquina que pueda volar Visitaremos todos los países Pero tú lo imaginas que podrás lograr Vamos ya al rincón de los niños Vamos ya a jugar Vamos ya al rincón de los niños Vamos a imaginar Vamos ya El rincón de los niños Amiguitos, bienvenidos a un programa más El rincón de los niños Yo soy su amiguita y conductora Valentina Y estoy muy feliz de estar nuevamente en un programa más Del rincón de los niños Bueno, estamos con nuestras compañeritas Hola, yo soy su amiguita y conductora Paula Estoy muy feliz de estar nuevamente aquí en el rincón de los niños Y hoy va a haber consejos Ok, también con Hola amiguitos, yo soy su amiguita y conductora Jimena Y estoy muy feliz de estar aquí nuevamente en el rincón de los niños Y recuerden que va a haber tema de la semana Ok, también con Yo soy su amiguita y conductora Mina Estoy muy feliz de estar nuevamente en el rincón de los niños Y pues recuerden que en este programa van a haber muchos sketchs divertidos Ok, bueno amiguitos ¿Qué tal si vamos a ver un musical que lo cantó Angie? Y la canción se llama Triste o es triste, no me acuerdo muy bien Creo que era triste El triste Así que decía El triste Me dicen que soy Es de José José Bueno, ¿qué tal si vamos a verlo? ¡Vamos! ¡Vamos! El rincón de los niños ¡Vamos! El rincón de los niños Hola amiguitos, bienvenidos a un programa más Del rincón de los niños Acabamos de venir de un musical que se llama Triste, 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 triste Algo así Y que A ver Se llama triste, triste de José José ¿Y cómo te pareció? Pues a mí me pareció muy bonito Porque No sé Estaba padre Ok ¿Qué tal? Estamos Muy felices hoy Y andamos de fiesta Porque En nuestro programa del rincón de los niños Como ven Andamos bien enfermanados Con nuestra nueva camisa Ay, perdón Ay, triste, te ando pegando Y Estamos muy felices porque cumplió Catorce años Este programa del rincón de los niños Al aire Y muchas felicidades A nuestro productor Luis Roque Que ha hecho todo esto posible ¿Aplausos? Bueno, ¿qué tal si Mis amiguitos se presentan? ¿Tu compañerito ¿Qué nos quieres decir? Hola amiguitos Yo me llamo Bre Espero que se la pasen muy bien A través en el rincón de los niños Y que se divierta mucho Yo la semana pues Ya ni me acuerdo que hice en la semana Pero seguramente fue Estar todo el día en la calle Y Por cierto Que La semana pasada Creo que fue Lo martes Que cumplí Nueve años Amiguitos Aplausos para Brian Felicidades Feliz cumpleaños Ya me ganaste a mí Yo tengo ocho aún Yo tengo nueve ¿En serio? Vas a cumplir diez, ¿verdad? Y ya voy en ti Bueno, pues Vamos a Que te presentes Compañerita Hola, yo soy su amiguita y conductora Ariana Y estoy muy feliz de estar aquí en Rincón de los Niños Bueno, yo en la semana fui a Liverpool Y pues me pasé por todas las plazas Anduve en Petco Anduve en Lego Anduve en Sasha Casi en todas ¿Hiciste un Lego? Sí Qué divertido, ¿no? Me salió horrible Yo una vez hice un Lego Me lo llevé a la casa Es que me quedó horrible Pero me lo perdí Y ya no sé dónde está Qué bien Qué bien porque no veo mi feldad de arte Bueno, yo soy su amiguita y conductora Natalia Estoy súper feliz de estar aquí nuevamente En el programa del Rincón de los Niños Y estrené mucho grabar la semana pasada Porque no pudimos grabar Porque nuestro productor Luis Roque Estaba enfermo Pero no pasa nada Que no se preocupe Porque aún seguimos felices Y ya estamos aquí Lo bueno Y quiero decirle Quiero darle la bienvenida A una compañerita Que es corresponsal de Cuba Que se llama Liz Bienvenida Y espero que estés muchos años aquí En el programa del Rincón de los Niños Y muchos días, muchos meses Y muchas semanas Muchas horas Y esperemos que te guste mucho Y de paso Emilia Díaz Que ganó la corona Y yo sabía que esa corona Era para ti Y la ibas a ganar Porque eres muy bonita Y muy buena Bueno, qué tal si vamos a un corte comercial Pero se llama rapidito Vamos 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 ya Al Rincón de los Niños Vamos ya El Rincón de los Niños Vamos ya Al Rincón de los Niños Vamos ya El Rincón de los Niños Amiguitos Ya estamos de regreso Y estamos en el tema de la semana Y el tema de la semana Y el tema de la semana es Las verduras que sí nos gustan Y las verduras que no nos gustan Pero amiguitos Aprovechando también Déjanos en los comentarios Qué verduras les gustan Y qué verduras no les gustan Amiguitos O si les gustan todas las verduras O también díganos por qué Y pues vamos a ver Qué dicen nuestros compañeros A mí me gusta el tomate La zanahoria El elote Riquísimo La calabaza más o menos No me gusta tanto La lechuga también Igual que la calabaza no me gusta Pero me gusta más la lechuga Que la calabaza Y ya no sé qué es Y no me gusta la Ya sé que soy la distinción Pero no me gusta la papa No me gusta El cilantro Y la cebolla Y creo que ya no ¿Por qué me gusta el tomate? Es mi verdura favorita Está súper jugosísima A mí me encanta el juguito Del tomatito El elote está súper rico Y además lo puedes poner Con quesito, mantequillas Un elote Riquísima también La zanahoria también está rica Yo me creo conejos Cuando me la como Y la lechuga también está jugosa Y la calabaza No que es mi preferida De todo el universo Pero Y la Además La papa no me gusta la consistencia El cilantro No sabe nada Y Sí, no No sabe nada Yo no le he contado sabor Y ¿Qué más dije que no me gustaba? Ah, la cebolla Porque te deja un olito horrible Horrible Y me pica Bueno, ok Bueno, a mí las verduras que me gusta Es la lechuga El tomate más o menos Y también la papa Bueno, y los que no me gusta Es el lejote La calabaza La calabaza Y ya Pero Ah, y el cilantro Una cosa La lechuga me gusta Porque hay veces en la que está jugosa La Papa Porque No sé Cuando hacen por el de papa Pues a mí me gusta ¿No? Está rico Ajá Y ¿Qué más dije? Y Y Y pues ya Una cosa que no me gusta El lejote y el cilantro El cilantro Es que no sabe a nada Como dijiste Y la cebolla Es que te deja un aliento Súper feo Y No hombre Ni con que Ni con que quitarlo Pero bueno El lejote Porque Si ves las bolitas esas que tiene Unas bolitas Pues a No sé Porque siento que me voy a atoragantar Y por eso no me gusta ¿Qué? Ah, ya se me olvidó ¿Qué iba a decir? Bueno ¿Qué tal es tirar? Bueno Ok Ah, ya, ya, ya me acordé Es que a mí me gusta mucho La La cosa que tiene Como el centro Que la muerdes Y hace como No sé A mí me gusta la lechuga clarita Esa me gusta No le oscura Sabe muy fuerte Me gusta la clarita Ok ¿Nada más? Sí Ok Antes de decirles Cuáles son mis verduras favoritas Y cuáles no son mis verduras favoritas Les digo que me perdonen Por llegar tarde Pero bueno Las preguntas Las verduras que me gustan son El tomate La papa El cilantro El chayote La calabaza La lechuga El elote también Porque siempre Cuando me dan elote Siempre Me como muchísimo Siempre Y las que no me gustan Son la cebolla Y creo que nada más Y es que también Como dijo Ariana Y Natalia Dejan un mal olor Y aparte Saben muy feas A mí no me gustan para nada Y por qué me gustan Las verduras que dije Que sí me gustan Son porque Saben ricas Como el tomate Como dijo Natalia Sabe muy rico Mi mamá como Por ejemplo Cuando comemos ceviche Como el ceviche Lleva tomate Siempre se lo quita Porque mi mamá Odia el tomate Y le digo Pues dámelo a mí Y también es como La pareja de mi mamá La pareja de mi mamá Se puede hacer Una tostada De puro tomate Y ella se lo come Y yo igual Pero tomate preparado Con salsa Limón Sal Y sabe más bueno Y eso creo que También lo saqué De mi primo Porque mi primo bebé Come tomates enteros Y se lo comes Como en dos minutos Entonces Ajá Y los que no me gustan La cebolla Pues como ya dije Es porque dejan mal aliento Y porque saben muy mal Ok A mí Las verduras Ya iba a decir frutas Las verduras Que sí me gustan Son El tomate La lechuga ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y creo que también Tengo otras verduras Que también me gustan Pero ya no me acuerdo Y las verduras Que no me gustan Son la cebolla Y el cilantro Porque Los que sí me gustan Pues El tomate Porque Está jugoso A veces Literalmente Le sale Un montón de jugo O a veces No le puede salir Nada De jugo O un poquito Pero La cebolla Y el cilantro La cebolla No me gusta Porque También Cuando la partes Te hace llorar Y Y también Porque Te deja Como un sabor Picoso En la garganta Que Es muy Muy incómodo Y no te lo puedes quitar Con agüita O bueno Eso es lo que Yo me acuerdo Porque no Cuando comí cebolla No me podía quitar El picante Con El agua Pero amiguitos Ustedes Déjanos En los comentarios Otra vez Bueno Y aparte Si picas Mucho la cebolla También te hace llorar Aunque esté Ya En el refri Ok Y Pues Otra vez Les Les Quiero Decir Que Déjanos En los comentarios Cuales verduras Les gustan Y por qué Y las verduras Que no les gusta Y por qué Pero amiguitos Que tal si vamos A un momento cómico Pero regresamos rapidito ¡Vamos! Oye ¿Tú de verdad Dormas en inglés? Ah bueno Si es ¿De vil y chaparrito? Si Hola amiguitos Aquí estamos de vuelta En el rincón De los niños Y ahora vamos a pasar Con el tema De la semana Que es Ta 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 Verduras preferidas Versus Verdad Verduras preferidas Yo acostumbro A comer Todas las verduras Desde pequeñita Porque en mi casa Se come un montón De verduras Y entonces yo como Todas las verduras Tranquilamente Pero tengo Dos que no me gustan Pero primero Les voy a decir Las que si me gustan Un montón Me gusta La zanahoria La remolacha El coliflor Y el brócoli El brócoli Yo como verduras Porque sé que son Buenas para la salud Y como soy deportista Tengo que estar Bien alimentada Sobre todas las verduras Y frutas Más que todo También Ah y también El tomate Es súper rico El tomate Con sal ¿Ustedes han probado? Deben probarlo Si no lo han probado Y ahora Las que no me gustan Mucho Son el morrón Y la cebolla O como le dicen Ustedes en su país Díganmelo En los comentarios Y bueno Ahora les toca A ustedes Cuáles les gustan más Y cuáles No les gustan tanto Hasta aquí El tema de la semana Espero que les haya gustado Ahora sí Nos vamos a un momento Cómico ¡Vamos allá! ¡Mili! ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Qué? Déjame te cuento Tuvimos un sueño Súper padre A ver cuéntame Sí Fuimos a Disneyland Y nos subimos A todos los juegos Y después Entramos al castillo Y saludamos al príncipe Y nos compramos Muchísimas cosas ¿Ah sí? Pues yo tuve un sueño Mucho Mucho mejor Que el de ustedes A ver cuéntanos Pues soñé Que hacía una súper fiesta Invitaba a Valemich A Devani Ah y también a Ana Paula Comíamos Y jugábamos Y jugábamos de todo Ah ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿Y por qué no nos llamaste A nosotras? ¿Sí las llamé? No No nos llamaste Sí Pero me dijeron Que se habían ido A Disneylandia Amiguitos Creo que ya es momento De hablar sobre El tema de la semana Bueno ¿Alguien de ustedes Sabe cuál es el tema De la semana? Ok ¿Y tú Jimena? Las verduras Que te gustan Y las que no te gustan ¿Y por qué? Ok ¿Y por qué? A ver Tú Mina ¿Cuáles son las verduras Que te gustan Y las que no? Pues las verduras Que me gustan Es el brócoli Nomás que a veces ya Ya no me lo como Pero ya no como brócoli Pero sí está bien rico Y también como tomate Como tomate Me encanta el tomate Porque después Es chalecita La zanahoria Se me olvidó decir eso A ver En la otra Y la zanahoria Y ya Y las que no me gustan Es el chayote Y la calabaza No Porque la calabaza Está muy dulce Y el chayote Y cuando la cosas Y cuando la cosas La calabaza A mí no me gusta Ok Y tú Paula ¿Cuáles son las verduras Que no te gustan Y las que sí Y por qué? A mí me gustan Todas menos El ¿Cómo? El ¿Cómo se llama? El que dijo Calabaza Porque Tiene un sabor raro Raro Bueno ¿A ti Jimena? Las verduras Que me gustan Son el brócoli La zanahoria El chayote En sí me gustan Muchas verduras En sí también Me gustan esas tres Esas sí me las como Este Ah, me gusta la lechuga Este Y las que no me gustan Son la papa La papa La papa No sé Como que Como que No sé Y la calabaza Porque tiene Como un sabor Como No O sea No dulce Pero Sabe raro O sea O sea Sí Sabe raro Ok Se me lo decía algo Y también Me gusta la papa Sabe rica Ok amiguitos Bueno A mí Las Iba a decir Vegetales Las verduras Que me gustan Literalmente Son todas O sea Yo no soy Piquini O sea No es como que Muchas cosas No me gusten O sea Me gustan Todas Hace de cuenta El brócoli La papa Ay amo la papa La calabaza Bueno La calabaza Es la que menos Me podría gustar Y la podría poner En la categoría De que no me gustan Porque No sé La verdad Es que es como El centro está aguadito Y lo demás es duro Entonces es como Un poco Desagradable Ajá Pero O sea Las demás Me gustan El chayote Hay uno El que Bueno No sé como se llama Pero todas me gustan La papa El tomate Creo que no es una verdura Pero No importa Creo que es una fruta Bueno La papa El tomate El brócoli La calabaza El chayote La zanahoria Ay amo la zanahoria Y más cuando están cocidas Que es como que están suavecitas Entonces es más fácil De morder Bueno amiguitos Que tal si vamos a un pequeño corte comercial Pero regresamos rapidito Vamos Amiguitos ya estamos de regreso después de un pequeñito corte comercial Bueno amiguitos Y que tal si Y que tal si Nos siguen En nuestras redes sociales Como Instagram Ok Y también Síganos en Youtube Bueno aprovechando también Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales Como TikTok Facebook Instagram Y Youtube Bueno amiguitos Como se podrán dar cuenta Desde la La bienvenida Desde que empezó el programa Tenemos nuevas camisetas Y estas camisetas Y estas camisetas Tienen un propósito Bueno no un propósito Pero por una razón Las mandamos a hacer Esperamos que les gusten Bueno y la razón Es por la que Las mandamos a hacer Pues que Es porque El Rincón de los Niños Ya cumple 14 años Haciendo videos Para ustedes Amiguitos Y espero que haya muchos Seguidores fieles Desde que empezamos Estén viendo nuestros videos Bueno o sea No llevamos 14 años Nosotras en el Rincón de los Niños Sino que el Rincón de los Niños Lleva 14 años Haciendo videos Y siempre con el mismo productor Por cierto eh Bueno amiguitos Que tal si vamos A Una Sección Que se llama ¿Alguien sabe como se llama? ¿Tú mina? ¿Tú que harías? ¿Tú que harías? Bueno vamos a esa sección ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué rico! Ya llegó la pinta ¡Qué rico! ¡Ay! Cuánto me gustaría Que estuvieran Ana Paula Deban y mi tigana ¡Qué buena idea me has dado! Déjame el esparo ¡Sí! ¡Qué buena idea! Imagínate Qué suerte Y en una de esas Nos toca Que vienen juntas No No me contestaron Dos ¿Qué más? Bueno A comer pizza Mira 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 No nos invitaron ¡Qué mala son! Ya sé Hay que tomar Un plan malvado Para vengarnos de ella Mira Dana Tú haces como que Te torces el pie Mientras todos Están ocupados Atendiendote Yo voy rapidísimo Y les echo chile Mucho mucho chile A su pizza Para que no se la puedan comer Ok Ok Amigas 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 Anaís se torció el pie Amigas Anaís se torció el pie ¿Es aquella de Baní? Sí Oh no Amar Se torció el pie Más Mor ¿Qué Queda 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 O Queda Queda En mi pie, en mi pie, tranquila, 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 ¿qué está pasando aquí? Es que, Dana, ahí se tosió el pie, no se preocupen, amigas, ¿qué tal si entetudas la llevamos a nuestra mesa? Estamos comiendo pizza, sí, con que comiendo pizza y no nos invitaron, ajá, y las invitamos, claro que no, no, claro que sí, claro, a ver, amigas, aquí parece que hay un malentendido, yo y Manita les marcamos y ustedes no consentaron, claro que no, Amanda, nunca nos marcaron, fíjate su teléfono, Creo que lo tenía encargado Bueno, Luis, como ustedes son nuestras invitadas, coman primero esta deliciosa pizza Ay, ¿saben qué? Estoy a dieta Ay, yo sí tengo mucha hambre Amiguito, ten mucho cuidado con los malentendidos Porque a veces las cosas no son lo que parecen ser No debes de juzgar a las personas antes de saber qué pasa o de recibir una explicación No deben hacerle bromas pesadas a sus amigos porque algo podría salir mal Amiguitos, aquí también nos llevamos un refrán, las apariencias engañan Por el Rincón de los Niños De Boniorillán Ana Paula Serrano Amanda Murguía Monifer Danay ¿Y tú qué harías? Venimos de la sección que se llama ¿Tú qué harías? Espero que les haya gustado esa sección Vamos a hablar de lo que queremos Un chismecito, por favor, hace mucho que no me dieron el chisme Yo ya quería venir para tener amiguitos Bueno, buenos ¿Tú, Brian, qué nos quieres decir? Bueno, que la semana pasada fue mi cumpleaños el martes Y que también, no sé si conozcan, pero para los que conocen la Plaza Sendero Pues fui ahí y comí en el KFC Fui a unos juegos que estaban por ahí y también me compraron dos cosas Un piano que está como del tamaño de, más o menos de, así También venía con el soporte del piano Y sí, sí tiene Es como, es como así Como una mesa Ya sé, ya sé cuál es, pero dije, tiene soporte Guau, es lo que dije Y también me compraron, me compraron una maquinita, amiguitos Una maquinita de, de juegos que tenía 18 mil juegos Pero de esos de los viejitos como, como, como ¿Batman? 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 Sí, sí, sí Sí, pero eso no, no, no venía Bueno, no sé si venía porque no los voy a ver todos Y pues también que a mis papás les costaron como Tres mil pesos más o menos Para mí eso está, pues, barato por 18 mil Barato Barato, barato ¿Sabes qué? El dinero no cae del cielo Bueno No, sí cae de que está, de que está hecho el dinero de papel Y de que está hecho el papel de hojas de los árboles De hojas de los árboles Y ya Y ya Y ya Yo pensé que me sonrisa ¿Y tú, tú, Mariana, qué nos quieres decir? Bueno, tú, Jasmine, ¿qué nos quieres decir? Yo les quiero decir, amiguitos Si ustedes ya vieron nuestra red social Creo que de Facebook Se habrán dado cuenta de que Ya Ya fue el aniversario del Rincón de los Niños Porque cumplimos 14 años Y ya los 600 programas Que también Es muy bonito Porque ya Ya somos 600 programas De estar aquí en el Rincón de los Niños Y Yo el día del aniversario Del Rincón de los Niños Fui también a la Plaza Sendero También fui al KFC También fui al KFC Fui a pasear un rato con mi mamá Y mi hermano Y la pareja de mi mamá Y después Y después Al siguiente día Fuimos a un parque hermoso Había walk-carts Había patines Motos Había Sí Había también Un trenecito Que te llevaba a recorrer todo el parque ¿Cuál es? Había personajes de Eh De karts Había un juego gigante de ajedrez Y un montón de juegos increíbles O sea, sí Yo no había gustado ese parque en mi vida Y me sorprendí muchísimo De hecho está en el mirador de la presa Es el mejor parque del mundo ¿Verdad? Ya no lo sé Hasta hay un brincolín donde debes escalar para brincar Porque es un brincolín de pura red Y también hay una tirolesa Gratis ¿Tira? Bestia ¿Gratis? Sí Y en las letras En las letras Porque hay unas letras Que No me acuerdo qué palabra hacía Pero había unas letras gigantes Como las que están afuerita De El museo del trompo interactivo Eh Pues en esas letras Había juegos como para escalar Un columpio que era Un Eh Brincolín Brincolines Resbaladillas Todo muy divertido Y también Eh Estuve con mi familia Y pues Eh Me divertí mucho ¿Aquí en Tijuana o en otro lado? Wow Es el mejor parque del mundo Wow Qué padre ¿Y tú Arianna? Y todavía había juegos así Pero Eran juegos como los que ves en un parque Pero una montañita con juegos Y había dos Uno para bebés Y para niños pequeños Y otro para niños Niños grandes Y tenías que escapar Tenías como que escalar Yo iba a decir escapar Pero tenías que escalar Y había como Unas cosas para brincar arriba Y para golpear Padre ¿Y tú Arianna? Bueno yo Eso me pasó Bueno Es un chisme de mis animales Que me pasó en mi casa Bueno que yo Estaba arriba Cuando tenía un chisme en el pie Hace poquito Y escucho que mis cuyos Estaban chille chille Y veo que todo el agua Se le había caído A mi cuyo Y estaba todo empapado Y dije No hombre Y ahora sí Pero bueno Una cosa Que no me gustó Que es que Como nosotros le hicimos Una caula de cartón Porque la caula En la que nos vinieron Era como De este tamaño Y pues Es que las cuyotas Habían de estar en peceras Ajá Y Y pues Y pues vi Toda el agua chorreada En una En un tipo Coso Que se les pone Abajo Ajá Y me quedé como Que no manchís Porque eso No nos había pasado nunca Pero Qué raro ¿no? Ajá Qué raro Y en fin Les eché agua Otra vez Y les di comida Ok Y también lo que se me había olvidado Decir es que estoy muy feliz Porque tengo un nuevo gatito Bien hermoso Y Tiene los ojos azules Y ya de cuenta que Es que Nos tomó de sorpresa Mi mamá Porque un día De repente Nos dijo Mañana vamos a tener Un bebé Y yo ¿Cómo? ¿Cómo? Qué raro ¿no? Y dijo Pero quiero que lo cuiden Del oso El oso es uno De nuestros perros Que es como un oso Por eso Lo llamamos oso Es café Está súper peludito Pero Es muy tierno Pero a veces Es muy cruel Pero a veces nada más Y también es el más consentido De la casa Y pues Al final Al siguiente día A las ocho de la mañana Descubrimos que era un gatito Yo Yo es que Casi no hice nada Yo a mí me gusta mucho dibujar Entonces hice un dibujo De mí misma De un humano Estuvo muy difícil Y inventé un animal Que se llamaba Ay no No me lo vuelves a decir El nombre de Tres Y me la paso en mi casa ahorita Y también voy Voy a Salgo De vez en cuando Porque Yo soy un fiestero Y a mí me encanta Salir No hay mucho chisme aquí Pero solo quiero Agradecer a Luis Roque Por darme la oportunidad Vamos ya Al rincón De los niños Vamos ya El rincón De los niños Vamos ya Al rincón De los niños Vamos ya El rincón De los niños Amiguitos Ya estamos en el consejo Y el consejo Es para un niño Que nos dice Hola Soy un niño De 10 años Soy muy bajito Y de estatura Y soy el más chaparro De mi salón Ustedes ¿Qué consejo le darían? Pónganlos en los comentarios Amiguitos Tú Valentina ¿Qué consejo le darías A nuestro amiguito O a mí? Yo le doy de consejo Que o sea No piense O sea por ejemplo Si le da pena Es porque tal vez Piensa de ¿Qué van a decir de mí? Van a pensar Que estoy muy chaparro O así No importa lo que opine La gente Mientras tú Tú te sientas bien Como estás Y como eres Todo Los demás no importan Ok ¿Y tú? Bueno pues O sea Es lo mismo Que dijo Valentina Pero O sea Si tú te sientes bien Pues Ignóralos Haz como si nadie Te estuviera hablando Porque Es tu estatura Ni moda Que te Hagas Te vuelvas a decir Te vuelvas a decir Algo Y No manches Te estarías dañando Tu cuerpo Nomás porque Las personas Se burlan de ti Exacto amiguitos Ustedes también Sigan esos consejos En serio Les va a ayudar mucho Para su Para ustedes Yo Mira Yo también soy chaparra Y creo Que en cuarto Voy a ser la más chaparra De mi salón Porque la más chaparra De mi salón Se va a ir Y yo soy la segunda Chaparra Pero bueno Es que También como dicen Todos Perdón Ignórenlo No Que les valga Es seguro En secundaria Van a ser más grandes Vas a ser tú Las más grandes Y ahora sí Ya vas a poder Burlar Burlarte De lo que te burlaron Burlaron De ti Y así Y bueno Las ventajas De si chaparra Es que cabes En todas partes Y te puedes escondar Súper bien Y nadie te ve Y listo Y si te quieren molestar Te tienen que hacer Para acá hasta abajo Para que te puedan molestar Entonces No te ayudaría mucho Exacto Ya sé por qué No encontraba Mis amigas Un poco bajitas Tienen mucha ventaja Y ustedes los bajitos Tienen mucha ventaja Por ser bajitos Miren Es que Yo le doy consejo Que Que No le haga caso A A las personas Que le critican De que es muy bajito Porque o sea Mira Es que yo tengo Una amiga Que es chaparrita Y Es la más bajita De salón Pero nadie le dice Nada Porque creo que Mide Uno Uno veinte y algo Pero O sea Si está chaparrita Pero Creo que me llega Hasta el hombro Pero A veces está altita O también O también Que Un amigo Pues tiene Tiene una hermana En quinto año Y tiene Y tiene diez años Y es Y es la más chaparra Del salón Y también Tengo Una amiga Que tiene a su hermana El sexto Que cuando ella Se para de puntas Le llega A su estatura O sea O sea Hay muchas personas En el mundo Que son bajitas Porque también Hay youtubers bajitos Y O sea Yo también soy Chaparrita Y También tengo A mi A mi prima Que es Chaparrita Porque Tiene Ella tiene A sus compañeros Que son Ella ya está En la secundaria Y tiene a sus compañeros Que son Más altos Que ella O sea Como de que Un metro setenta Y ella mide Uno cuarenta y algo Ella es la más Chaparra del salón Y yo soy Un poquito Chaparrita Pero los que son Chaparritos Igual tienen Ventajas Como dijo Natalia De que Te puedes esconder En cualquier lugar Y ganarles Escondidas Y también Pareces tierno De lo De lo Chiquito que estás Sí La verdad También 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 A veces Los niños Son bajitos Pero también Hay personas Que desde Que son niños Hasta que son adultos Son bajitos Porque no solamente Es de que tú digas Soy bajito De niño Pero tal vez De adulto Voy a ser más grande Más alto Más grande Pues sí vas a ser grande Pero tal vez No seas alto Porque tienes Alguna condición Porque yo he visto Muchas personas En la calle He visto Muchas personas Que son bajitas Que nacen Con esa condición Yo le recomiendo Que pues No les importe A los demás Porque Es su estatura Si él quiere Que esté así Quiere estar así Pues puede estar así Porque No los mandan Nadie más Es su cuerpo Aquí Yo tengo Un compañerito De la clase Que está chico Bueno Un compañerito Que está chiquito De baja altura Pero Adel Esperenme Nadie le dice Nada Porque soy más bajito Y yo también Soy la bajita Aunque tenga siete años Sigo siendo la bajita Sigo siendo la bebé ¿Eh? Sigo siendo la bebé Pero sí Tengo un compañerito De la clase Que sí 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 es Bajito Le recomiendo Que si Son bajitos Muchas veces Puede ser bajito Por algo Que te puede pasar O como me pasa A mí También Por no comer Algo Que sea Frutas O verduras Eso suele pasar Porque a veces No tienes Los suficientes Nutrientes Para que tu cuerpo Se desarrolle bien Y hacer que tu estatura Crezca normalmente Ok Yo le doy de consejo Que pues Si ¿Ahí? Que Si Está chiquito O Pues si nota Que Que está jorobado Yo que sé Mucho tiempo Porque es como Lo que me Me pasa Pues si está jorobado Que Que se ponga Derecho Porque no No tiene que estar Tanto tiempo Jorobado Porque si no No va a crecer De tamaño Y pues va a seguir Siendo chiquito Podría ser eso O también Como lo que dijo Damián Y pues Que También Que no les haga caso Que No importa Yo le doy de consejo Que No le importe La opinión De los demás Porque Ser bajito No tiene Nada de malo Porque Si eres bajito No es como No es Si fuera tu culpa O sea No es tu culpa Ser bajito Todos en la vida Somos bajitos Cuando somos Bebés Cuando vamos creciendo Siempre Todos somos bajitos Y a las demás Y a las demás personas No les debes De importar Si somos altos O si somos bajitos Porque Si tú te sientes Como dice Ariana Como dice Natalia Y como dice Valentina Si tú te sientes Bien Con tu estatura Con tu cuerpo Tú No debes De Darles la razón A los demás Tú debes De sentirte bien Con lo que tienes Y como eres Y no debes De No debes De sentirte Inseguro O insegura Pero ¿Qué tal Si vamos A ver? Y También Quería decir Que Oh ya Se me olvidó Amiguitos Pero ¿Qué tal Si ahora Si vamos A un pequeño Corte comercial Pero regresamos Rapidito ¡Vamos! Vamos ya Al rincón De los niños Vamos ya El rincón De los niños Vamos ya Al rincón De los niños Vamos ya El rincón De los niños Hola amiguitos Aquí estamos De vuelta En el rincón De los niños Y ahora vamos A pasar Con todas Las felicitaciones Que ha tenido Nuestro programa en su aniversario número 14. ¡Vamos allá! Hola amiguitos, yo soy su amiguita y conductora Ariana y estoy muy felicitando al Rincón de los Niños porque ustedes creen que ya su 14 aniversario es muchísimo o sea, aunque yo no he estado en los anteriores años de aniversarios pues digo que es muchísimo porque, o sea, ¿se imaginan cuántos aniversarios fueron pasando? Yo no me creo eso, es muchísimo pero muchas felicidades a nuestro conductor Luis Roque ¡Muchos saluditos! ¡Lo quiero! ¡Renitos del Rincón de las Niñas! Yo soy su amiguita y conductora Paula y quiero felicitar a nuestro productor Luis Roque por el programa del Rincón de las Niñas porque el programa cumple 14 años, amiguitos ustedes creen que ya es muchísimo y les quiero decir que sigan viendo nuestros videos del Rincón de las Niñas ¡Bye! ¡Les mando muchos corazoncitos! ¡Hola! Mucho gusto para los que no me conocen o no me recuerdan mi nombre es Jocelyn, una disconductora del programa del Rincón de los Niños me pone muy feliz haber formado parte de salir en la familia hoy normalmente me toca felicitarlos pero esta vez por sus 14 años al aire y me pone muy feliz me pone demasiado feliz que ahora son 14 y pues les quiero mandar un cordial saludo a Luis Roque y a mis ex compañeros que los extraño mucho les mando muchos besos, muchos abrazos ¡Bye! ¡Hola a todos! Soy Emilia Díaz y hoy es un día muy especial porque el Rincón de los Niños está cumpliendo 14 años desde que está en el aire ¡Cómo pasa el tiempo! Y yo estoy muy agradecida de estar aquí y muy feliz sobre todo con Luis Roque que ha visto algo diferente en mí y por tener esta confianza para poder ser la corresponsal desde Bolivia y estoy muy agradecida por poder conocer a todos los niños y niñas del Rincón de los Niños ¡Espero que sean muchos años más! ¡Chao! Hola amiguitos, yo soy su conductor y compañerito Brian y le quiero mandar una fuerte felicitación al Rincón de los Niños porque es su aniversario número 14, amiguitos ya cumple 14 años y también le quería mandar un fuerte abrazo a Luis Roque y a todos mis compañeritos que están en el Rincón de los Niños y a ustedes también ¡Los quiero mucho! ¡Bye! Hola Roque, le quiero mandar muchas felicitaciones por los 14 años este aniversario tan hermoso de Rincón de los Niños que sin usted no sería posible y gracias a usted y todas las compañeras de todo el lugar de Guadalajara, de Bolivia, de Argentina, de Venezuela y de Tijuana formamos un hermoso programa junto con usted así que le deseo muchas felicitaciones al programa y a usted que sin esto, sin usted no sería posible esto ¡Felicidades! ¡Bye! Hola amiguitos, yo soy su amiguito Daniel del Rincón de los Niños y quiero felicitar al productor Luis Roque y al Rincón de los Niños por cumplir 14 años al aire ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hola amiguitos, yo soy su amiguita Yasmín del Rincón de los Niños y quiero felicitar a nuestro productor Luis Roque y al Rincón de los Niños por cumplir 14 años ¡Felicidades! Hola, yo soy su amiguita y conductora Natalia Hoy estoy súper feliz porque es el aniversario 14 de nuestro hermoso programa ¡El Rincón de los Niños! Estoy muy agradecida con ustedes porque cada semana han visto nuestro programa súper divertidísimo El Rincón de los Niños y un saludo muy especial al Luis Roque que inventó este programa sin él no podríamos hacer esto no estuviéramos ahí grabando También estoy muy agradecida porque he aprendido cosas nuevas he subido a escenarios y he cantado que a veces me da un poquito de vergüenza porque eran nuevos lugares también he aprendido a convivir con mis compañeros a ser más segura de mí misma y muchas cosas más porque no las puedo decir porque son un montón y es muy divertido este programa del Rincón de los Niños y espero que siga muchos años más ¡Bye! También te quería felicitar por el aniversario número 14 que esto no hubiera podido ser posible sin ti y también estoy muy feliz por formar parte de este gran proyecto ¡Hola! Estoy súper contenta de que El Rincón al fin cumple 14 años o sea, ya son muchos años, ¿no? ¿No creen? Pero estoy súper feliz de que haya cumplido muchos o sea, muchos videos y pues, espero que sigamos grabando más y podamos cumplir nuestros sueños ¡Bye! Muchas felicidades por el aniversario del Rincón de los Niños muchos saluditos, Lee Rocker lo quiero mucho Guírese, lo adoro y corazoncitos, besitos ¡Adiós! Lo quiero mucho ¡Hola! Yo soy su amiguita y conductora Greta Libana y estoy muy feliz y muy emocionada de que El Rincón de los Niños haya cumplido 14 años porque el productor Luis Roque ha hecho todo, todo lo posible para llevar mucha diversión a sus hogares y que yo soy parte de ese elenco súper, pero súper divertidísimo ¡Bye! ¡Los quiero! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Rincón de los Niños! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz aniversario, Rincón de los Niños! ¡Y bye! ¡Bye! Me llamo Lee, soy su amiguita y con responsabilidad y les mando muchas felicidades a Rincón de los Niños por cumplir 14 años ¡Al aire! ¡Besitos! Estamos en la parte más triste del programa ¡La despedida! Pero no nos podemos ir sin algunos saluditos Tú, Valentina, ¿a quién le quieres mandar saludos? Yo le quiero mandar saludos a toda mi familia a mi mamá, a mi papá, a mi hermana a toda mi familia de la Ciudad de México de La Paz, de Guadalajara, de Culiacán y también a todas las corresponsales de El Rincón de los Niños y a mis amigas del CAR específicamente Renate, Sofía, Sirene y Victoria y también a mis amigos de la escuela Ok, ¿y tú, Ariana? Bueno, yo le quiero mandar a mis dos primitas favoritas a mi primita Romina y a mi primita Mabel y a mi papá, a mi mamá, a mi Nina y a mi Nino Ok, ¿y tú, Yasmin? Yo le quiero mandar saludos a toda mi familia a mi mamá, a mi papá a todas las corresponsales y equipos del Rincón de los Niños también un saludo muy especial a todas mis amigas y amigos de la escuela que ya los extraño y pues solamente Ok, ¿y tú, Yasmin? Yasmin ¡Gimena! Perdón, Jimena Perdóname, Jimena ¿Me perdonas? Sí Ok Yo le mando un saludo muy especial a toda mi familia a Luis Roque, obviamente y a todas las corresponsales del Rincón de los Niños ¿Tú, Paula? Yo le quiero mandar saludos a mi familia, a mi papá a mi mamá a especial a Luis Roque a mi Nina a mi Nino a Romina a la Mabel y ya Yo le quiero mandar muchos saluditos a mi mamá a mi mamá a a Luis Roque Buenos días, saludos a Luis Roque y también a Valentina que está aquí y feliz cumpleaños, Brian felicidades y también le mando saluditos a mi abuelita Chayito que Dios guarde que esté en el cielo y a Yasmin y a muchos compañeritos de toda mi escuela toda ay perdón perdón y ya y y y y Roque que nos nos quiere mandar un saludo a alguien si si mira yo quiero mandar saludos al rincón de los niños por su 14 aniversario no le han mandado saludos yo le iba a mandar saludos ah bueno usted se lo manda no llame de mi saludo eso es todo échale échale y tu Damien aquí le quieres mandar saludos a toda mi familia a Luis Roque a todos los corresponsales del rincón de los niños a todos los que están aquí presentes en esta grabación y a todos los que están viendo este video y tu Brian a quien le quieres mandar saludos yo le quiero mandar saludos a toda mi familia a Luis Roque a todos los que están viendo este video y pues a todos los compañeritos que están aquí yo le quiero mandar saludos a mi mamá a mi papá a toda mi familia un saludo super pero de lo super especial al Luis Roque y al rincón de los niños que cumple 14 años al aire y bueno antes de cantar la canción del rincón de los niños que tal si cantamos las mañanitas del rincón de los niños para nuestro amiguito Brian y al rincón y al rincón se las cantamos aquí se acabó a ti despierta rincón de los niños y Brian despierta Brian mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan la luna ya se metió vamos a cantar la canción del rincón de los niños no nos podemos ir sin la gente vamos ya al rincón de los niños vamos ya a brincar vamos ya al rincón de los niños vamos ya a jugar el rincón de los niños los niños vamos ya los niños vamos ya